Sección 22 de Cuentos de las Montañas La Rota de los Úsares Blancos, Parte 1 Ni a la luz, ni en campo abierto, hemos tirado la espada, sino en la noche callada y junto al vado desierto. En la triste soledad, furioso el viento rugía, y el agua se revolvía, envuelta en la oscuridad. Surgió el miedo, bien armado, luego el pánico llegó, y todo el mundo corrió, por el pánico empujado, en el tribunal. No falta quien sostenga que un regimiento de caballería inglesa no puede huir. Inmenso error. He visto 437 sables volando más que corriendo en todas direcciones, a impulsos de un terror abyecto. He visto al mejor regimiento que jamás manejó Bridas, borrado por espacios de dos horas de los cuadros del ejército. Si repite usted este cuento delante de los Úsares Blancos, es más que probable que le traten a usted muy mal. No están orgullosos del incidente. A los Úsares Blancos les puede usted reconocer por su aspecto, muy superior al de todos los demás regimientos de caballería de que hablan los reglamentos. Y si con esto no tiene usted bastante, les reconocerá por la calidad de su aguardiente, que lleva 60 años en las bodegas del círculo, y es más que digno de que se le pruebe. Pida usted al guardiente de MacGyre y verá lo que le dan. Si el sargento encargado de la bodega cree que usted es una persona poco educada e indigna del género legítimo, procederá conforme con esta opinión. Es un hombre excelente. Ah, pero no hable usted jamás de marchas forzadas ni de grandes carreras en el círculo. Es muy susceptible. Y si cree que se ríe usted de los socios, se lo dirá francamente. Los Úsares afirmaban que el coronel, hombre improvisado, que jamás debió encargarse del mando, había tenido la culpa de todo. El coronel, por su parte, sostenía que el regimiento no era excesivamente distinguido. Un regimiento que estaba seguro de saber galopar con todos los caballos, entre todos los cañones y sobre toda la superficie del globo. Este ultraje fue la primera causa del disgusto. El coronel desechó el caballo de la banda, el caballo que llevaba los timbales de plata. ¿Acaso no comprenda usted toda la enormidad del crimen? Trataré de explicárselo. El alma de un regimiento está encerrada en el cuerpo del caballo que ostenta los timbales de plata y que es casi siempre un animal pío, listado y de mucha alzada. El color constituye un caso de honra y los regimientos pagarán lo que se les pida por un jacopío. El trabajo del animal no se regula por las disposiciones ordinarias. Es muy ligero y únicamente maniobra al paso, así es que mientras puede tenerse en pie y conserva hermosa estampa, su bienestar está asegurado. Conoce el regimiento mejor que el ayudante y si lo examinaran no incurriría ni en una equivocación. Tenía el caballo de mi cuento unas dieciocho yerbas y estaba en condiciones de poder cumplir su cometido. Lo menos le quedaban seis años de excelentes servicios, desempeñados con la solemne dignidad de un tambor mayor de la guardia. Cuando le compró el regimiento, dio por él mil doscientas rupias. El coronel insistió en que había que sustituirle y fue desechado en debida forma, reemplazándole con un animalejo sin sangre, vallo, feo como una mula, con cuello de oveja, cola de rata y cascos de buey. El timbalero le tomó odio y los mejores animales de la banda echaron atrás las orejas y pusieron los ojos en blanco al ver al flamante intruso, al que consideraron como un advenedizo y no como un caballero. Sospecho que las opiniones del coronel respecto al porte distinguido del regimiento se extendían hasta la banda y que pensaba hacerle tomar parte en los movimientos durante los ejercicios. Una banda de caballería es sacratísima. Solo funciona en las paradas cuando el general pasa revista y el jefe de la banda es un grado menos importante que el coronel, una especie de sacerdote con su canto sagrado, el kelrou, es decir, el aire al trote. Quien no haya oído ese toque alzándose sonoro y estridente sobre el ruido que produce el regimiento al desfilar trotando por delante del jefe aún tiene algo que ver y que aprender. Cuando el coronel desechó el caballo hubo casi un motín. Los oficiales se indignaron, el regimiento se puso furioso y los soldados de la banda blasfemaron como soldados. El caballo iba a sacarse a subasta, a pública subasta, acaso para que le comprara un persa y le pusiera a tirar de un carro. Aquello era cien veces peor que exponer la vida íntima del regimiento a la vista de todo el mundo o que vender la fuente de plata del círculo a un judío, a un miserable judío. El coronel era hombre de carácter bajo y con pretensiones de bravo. sabía lo que el regimiento pensaba respecto a su orden y cuando los soldados se ofrecieron a comprar el potro dijo que aquel ofrecimiento era un acto de insubordinación prohibido y penado por las ordenanzas. Uno de los subalternos, un irlandés llamado Hogan Yale, se quedó en la subasta con el caballo por ciento sesenta rupias. El coronel se puso furioso. El oficial, que era inverosímilmente subordinado, mostróse arrepentido y dijo que le había comprado para evitar que le trataran mal o le mataran de hambre, pero que estaba dispuesto a pegarle un tiro poniendo así término al asunto. El coronel pareció tranquilizarse ante aquella promesa. Necesitaba que el caballo muriera porque vio que había cometido una torpeza y, como ustedes comprenden, no podía reconocerlo. La presencia del pío era un gran fastidio para el digno jefe. Yale se echó al coleto un vaso de aguardiente, cogió unos cigarros y un amigo llamado Martin y salió del círculo. Yale y Martin conferenciaron durante dos horas en la casa del primero, pero únicamente el perro del oficial irlandés, fidelísimo guardián del calzado de su amo, supo lo que hablaron. Un caballo enmantado y encaperuzado hasta las orejas salió de mala gana de las cuadras de Yale y cruzó las líneas del campamento llevado por el mozo de cuadra. Dos hombres penetraron en el teatro del regimiento en donde cogieron botes de pintura y brochas de las que se usan para pintar decoraciones. La noche cayó sobre los cuarteles y solo se oía el ruido producido por un caballo que se hacía pedazo a coces en las cuadras de Yale. El teniente tenía un jaco grande, viejo y blanco listado. Al día siguiente, era un martes, los soldados, sabiendo que el teniente debía de muerte al caballo, resolvieron hacerle los más espléndidos funerales, los mismos que le habrían hecho al coronel si se le hubiera ocurrido morirse. Alquilaron una carreta, se proveyeron de costales y de muchas coronas de rosas y el cuerpo del animal, cubierto con los costales, fue conducido al lugar donde se quemaban los que morían de muermo, siguiéndole las dos terceras partes del regimiento. La banda no fue, pero los soldados entonaron el canto, el sitio en que el viejo caballo murió y otras canciones apropiadas a la ocasión y al objeto. Cuando el cadáver fue arrojado en la fosa y brazados de flores caían sobre él hasta cubrirle completamente, el veterinario soltó un taco y dijo en voz alta, Cuerno, lo mismo es ese el caballo de los timbales que lo soy yo. El sargento mayor le preguntó si se le había perdido la cabeza en la cantina. El veterinario repuso que conocía los cascos del caballo como sus propios pies, pero guardó silencio cuando vio quemado el número del regimiento sobre aquel pobre cuerpo rígido envuelto completamente en flores. Con estas ceremonias se verificó el entierro del caballo de los timbales de plata, perteneciente a los úsares blancos, aunque el veterinario siguió refunfuñando. Los costales con que se había cubierto el cadáver estaban de trecho en trecho salpicados con manchas negras, hecho en que no dejó de fijarse el digno veterinario. Pero el sargento mayor le pegó un formidable puntapié en una espinilla diciendo que estaba borracho perdido. El lunes siguiente al día del entierro el coronel se propuso vengarse de sus úsares. Desgraciadamente era gobernador militar interino y ordenó que hubiera ejercicio de brigada, diciendo que quería hacerle sudar la diabólica insolencia del martes. Cumplió en toda regla su palabra. Aquel lunes fue uno de los días más terribles de que tienen memoria los úsares blancos. Se ordenó el ataque contra un supuesto enemigo y cargaron, se retiraron, desmontaron y volvieron a montar practicando científicamente de todos los modos posibles hasta sudar a chorros en una llanura cubierta de polvo. El único momento divertido fue aquel a la caída del día en que cargaron sobre una batería de artillería a caballo persiguiéndola más de dos millas. Esta era una cuestión personal y muchos jinetes habían apostado dinero porque los artilleros se permitieron decir que tenían las piernas de los úsares blancos en lo que se equivocaron. Una marcha al paso puso fin a la batalla y cuando los úsares regresaron a su cuartel iban llenos de polvo desde las espuelas hasta los cascos. El regimiento gozaba de un gran privilegio ganado si no recuerdo mal en Fontenoy. Muchos cuerpos tienen estos privilegios especiales. Unos pueden usar los cuellos del uniforme sin uniforme otros un lazo de cinta entre los dos hombros y algunos en ciertos días del año rosas rojas y blancas sobre sus cascos. Los tales privilegios se relacionan o con el patrón del regimiento o con alguna hazaña heroica del cuerpo y todos son estimadísimos pero no había ninguno tan alto tan estimable como el de los úsares blancos consistente en que la banda tocara mientras los caballos bebían agua. No tocaba más que una pieza siempre la misma ignoro cómo la llaman lo único que se da respecto a esto es que los soldados la denominan llévame otra vez a Londres y es bastante agradable. El regimiento hubiera preferido cien veces verse disuelto a renunciar a tan alta distinción. Cuando sonó el toque de derecha izquierda los oficiales se encaminaron hacia el cuartel para que se prepararan las cuadras y los soldados se dirigieron con toda comodidad a las líneas es decir se desabrocharon las levitas se quitaron los cascos y comenzaron a bromear o jurar según el humor de cada uno. Los más cuidadosos desmontaban aflojando las hinchas y las cadenas barbadas de los caballos. Un buen soldado de caballería aprecia su montura tanto como se aprecia a sí mismo y cree y debe creer que los dos juntos hombre y bruto son irresistibles para los hombres y para las mujeres para los cañones y para las doncellas. El oficial de guardia mandó tocar al agua y el regimiento en masa se dirigió hacia los abrevaderos situados detrás de las caballerizas y entre estas y los cuarteles. Los pilones eran cuatro colocados en escalones y suficientemente grandes para que en cada uno de ellos bebiera un escuadrón con lo que si era preciso se podía dar agua al regimiento en diez minutos aunque por regla general lo mandado era que se emplearan diecisiete durante los cuales tocaba la banda. Fin de la sección veintidós la sección de la sección ambiental EMG a la sección a la sección en la sección la sección y suficientemente para que en cada uno se puede meter y suficientemente de la escúadrón y suficientemente penne en la sección